bienvenido al canal de tony continuamos jugando a los simpson springfield el evento es el 4 de julio vamos a divertirnos mi idea de origen es home thunder y soy nivel 49 ya tengo de nuevo al extraterrestre tan preparado para darnos una misión ahí está intentando escaparse perdona cariño estaba jugando el juego de los pequeños elfos felices en mi teléfono es súper adictivo verdad que sí es genial no sabía que los extraterrestres también jugarán lleva dos días en la tienda de apps de palos por alguna razón siempre tardamos en tener disponible todo esto puede que sea porque ya nadie utiliza teléfono pal en rígel todo el mundo usa pal pal es la mejor marca de telefonía móvil ave pal bueno os dejo que tengo que utilizar mi pal para programar las coordenadas del impacto del rayo mortal preparados para morir y me da la nueva misión liberación de la monetización 3 hacer que can active el rayo mortal pero de 1 hazlo pues can debe activar el rayo mortal 4 horas pues venga a esperar a ver qué está haciendo ahí escondido detrás de la casa vaya hombre se ha quedado detrás de la casa y no sé lo que está haciendo tengo que dar para poner invisible en la casa vamos mira está como tocando una máquina para activar el rayo mortal pues vamos a esperar ese tiempo ya he vuelto se ha cumplido el tiempo para que el extraterrestre can haya terminado su misión y ahí está ha conseguido completar la misión liberación de la monetización 3 recojo la recompensa y el extraterrestre can me vuelve a dar otra misión de acuerdo con hora de programar el rayo mortal a trabajar bueno igual primero he hecho unos minutillos al juego de los pequeños elfos me dice una pequeña visita a mi ciudad después me pondré a trabajar en serio pero mira la ciudad de can solo lleva dos días jugando y ya es mucho más bonita que la mía se debe estar gastando una pasta y todo el mundo sabe que emplear mucho dinero para acelerar edificios es hacer trampa excepto cuando lo haces tú dedo celestial sigue apóquinando y nos da la nueva misión liberación de la monetización 4 hacer que comer menos precio a otro jugador hola 12 horitas de nada pues ahí está a la a esperar busca homer que ya ha hecho su misión de 12 horas tiene manita con pulgar arriba la recojo ¿qué es esto? ¿un mensaje de otro jugador de los pequeños elfos felices? vaya esto es un montón de palabrotas con errores ortográficos y misión cumplida completada liberación de la monetización 4 voy a recoger la recompensa y madre mía después de 4 horas en un lado y ahora otras 12 se me ha hecho terno este trocito de evento pero no hay que desanimarse espero que vengan mejores misiones y algo más que desbloquear espero que estéis atentos porque seguimos investigando los Simpsons Springfield con el evento del 4 de julio ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!